La NASA envía a su sonda espacial MAVEN que orbitó Marte esta madrugada. Es la primera misión que llega en casi cuatro años a Marte y después de que varias ondas se estrellaron camino hacia allá, esta sonda estará destinada a investigar la manera en la que funciona la atmósfera marciana y tratar así de identificar cómo es que se perdió el agua que alguna vez se piensa hubo en este planeta y también de qué manera se puede tener un mayor control sobre esta atmósfera y sobre el clima que genera sobre el territorio marciano, todavía pensando que la NASA la semana pasada dice que espera estar poniendo un nombre en Marte en la próxima década. Un gran logro para la NASA el poder haber puesto ahí una nave espacial sin que se estrellara. Gracias. Gracias.